¡Gracias! 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 para comprarle notas de alemán ¡Claro que sí! ¡Las cosas de amor que yo te decía! ¡¡Cantil, cantil! ¡Cantil a toda vida y que tú la sigas viviendo! A ver si al cabo del tiempo tus labios me siguen riendo A ver si saben poner el puto a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te desea Cállame a Pablo en la vida ¡Joder compadre! ¡Ah! Sentí una copa en el vino ¡Gracias! ¿Cómo se las hagan? ¿Que soiga ese grito mexicano? ¡Cállame! ¡Cállame! Eso es bueno, gracias por estar aquí esta noche Queremos dar el agradecimiento al Mariachi Juvenil Internacional Culiacán Un fuerte aplauso para ellos, claro que sí Que estén haciendo algo muy bonito para Sinaloa, para Culiacán Algo cultural promoviendo la música de Mariachi Nosotros venimos de Los Ángeles que la informe somos sus amigos del Mariachi Los Toros Fueron muchachones Fueron luis ¡Fuerte un plauso para ellos! ¡Fuerta un aplauso para ellos! ¡Cállame! mexicanas, representando lo que nosotros, la verdad representamos en otro país para nuestros paisanos, claro que así fuerte el aplauso para todos ustedes que son mexicanos, 100% creo que sí, pero tienen una representación perfecta de su música en estos otros países, la verdad, y quiero agradecerles, vamos a dedicarles algo especial que pusimos en nuestro más reciente disco que sale más o menos en dos meses, es algo fuera del círculo del mariachi para demostrarnos divertirnos y tocar algo especial para ustedes que es nuestro popurrí de la música de Mana, para todos ustedes justicia, tierra y libertad justicia, tierra y libertad oye tú mi canto oye lo abrazo a espalda, sí señor, todo el mundo venga oye tú mi canto oye lo oye lo saludo abrazo a espalda a espalda y El mismo corazón, el mismo viguea de tus zapatas ¡Viva México! ¡Sí, señor! Justicia, tierra y libertad Justicia, tierra y libertad ¡Suscríbete! 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 Quisiera haberte conocido Tenía parado a sonido de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo Y yo, me hace evitar el daño que me ha sueldo Quisiera repetir ese pasado Que lejo tantas heridas en mi alma Y no puedo meter el mismo error Y hace abrir cada una de tus trampas De lo que has venido, el mal ya está hecho Deciduré tu vida con lo tu deseo Eres, tú eres, que te diviertes, no abandonas Y si te moriré, no dices que tenerte sola Y no recuerdo de mis manos, con la mente yo sabe Lo que yo me te quiero y lo que te he aprendido La gente me curaba, que no me convenía Que tu no me era suena y yo que no creía Pero a mí no me importaba, porque yo me soñaba Toda mi vida como a ti viena Si te debía ser, la hora de lo encuentro En ti no hay inocencia Y en el corazón de miedo, pues no te cuento Hacer un plazo de mí Fuerte el aplauso si el señor lo ha hecho y los coros Pero ya es muy tarde, el mal ya se ha hecho Yo sigo en tu vida con lo tu deseo Eres, tú eres, tú eres, que te diviertes, no abandonas Y si te moriré, no dices que tenerte sola Y no recuerdo de mis manos, con la mente yo sabe Lo que yo te quiero y lo que te he aprendido La gente me curaba, que no me convenía Que tu no me suena y yo que no creía Pero a mí no me importaba, porque yo me soñaba Toda mi vida como a ti, mientras tú te refieres A mí, ahora me doy cuenta De ti no hay inocencia Y en el corazón de miedo, pues no te vuelvo a hacerme sufrir Pero a mí, ahora me doy cuenta Gracias Gracias, sí, que gracias A ver, esas palabras ¡Gracias! 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 Los pincenitos 35.000 canciones que acosaron me caí de la nube que me devolví que entregan la de rosas me cortaron una corte en la pared en la pared el día donde se recuerden muchas cosas y los bañados no los vamos, sí señores Ya tomas cuatro, cinco, veinti o treinta copas Y las canciones recuerdan tus alones Bueno pues ya se murieron Eso esperamos Este me acabó, seis Si le puedo subir a la vez como que hubo un poco Un poquito, un poquito Por favor, seis, uno, tres, dos, uno, cinco, dos, cinco Bueno pues, vamos a dedicarles esto especial Es un tema de la región de la Huasteca Que aquí se titula El Fantaquito Para todos ustedes, espero que les guste Que aquí se titula El Fantaquito Que aquí se titula El Fantaquito Que aquí se titula El Fantaquito Se titula El Fantaquito ¡Ajú! ¡Ojora Reynoso! ¡Jujo! ¡Jujo ya! ¡Dichoso de que quedó! 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 Es el otro lado, te lo dejo en el fin, te lo dejo en el fin, te lo dejo en el fin, te lo dejo en el fin. 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 Con la madre siempre, listo, esto es el concurrín de la peinada, digamos que sí. ¡Vale, compadre, venga! Los chilocos quieren bailar, los chilocos quieren bailar. Quieren bailar los chilocos, quieren bailar los chilocos. Chiqui te monta la limbo va, chiqui te monta la limbo va. La limbo va, la limbo va, la limbo va, la limbo va. ¡A ver ese grito de las mujeres! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ahora si ya se murieron ahora no se crean eso desafortunadamente nos llevamos que despedirse nosotros no queremos pero la verdad le queremos dar todo el aplauso y las gracias a ustedes que son Culiacán que nos han recibido con todas las gracias abiertas por lo que lo son los que damos mucho, muchísimo y ojalá, esta es nuestra segunda vez que estamos aquí y ojalá que sea la primera de dos veces que estamos aquí, la verdad que debemos estar más bien ya les dije a los muchachos que compren aire con discapacidad, nos vamos a mover a vivir aquí bueno, vamos a indicarles esto durante los años hemos llevado a la música a muchos lugares, a Canadá Estados Unidos, México hemos ido a muchos lugares y la verdad nos enorgullece en ponernos un traje charro y poder representar lo que es la música de México la verdad vamos a dedicarles esto especial a ustedes es algo semi clásico y se titula La boda de Lisa Noche muchas gracias aplausos Gracias. 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 Gracias.